Como hemos visto a lo largo de la sesión anterior, distintas manifestaciones del cambio global en términos de límites materiales, de eventos meteorológicos extremos, los propios problemas ligados a la contaminación y a distintas dinámicas sociales y de consumo que generan esa contaminación, o el incremento de esas epidemias y pandemias de las que nos hablaba antes Raquel, son algunas de las manifestaciones que tiene nuestro modo de vida y que de alguna manera suponen amenazas hacia esa calidad de vida de la que estamos alrededor de las que giran estas jornadas. En esta sesión vamos a discutir más bien sobre aquellas dimensiones que se ven afectadas de alguna manera por esas amenazas. Y para ello contamos con este conjunto de personas que veis aquí. Aquí a mi derecha tenemos a Gloria Guzmán, que es profesora titular de la Universidad Pablo Lavide y que además preside el Cintanca Alimenta para la transición alimentaria en España y cuya investigación gira fundamentalmente alrededor de la agroecología y la historia agraria. Aquí a mi izquierda tenemos a Jesús de la Osa, que es educador ambiental en el Ayuntamiento de Zaragoza y que además es licenciado en Medicina y posgrado en Ingeniería de Medio Ambiente y además máster en Educación Ambiental y que se define de manera interesante como apasionado de la divulgación y la comunicación en salud, el medio ambiente y el cambio climático. Participa en el Seminario de Comunicación en Cambio Climático del CENEAN y ha colaborado en distintos planes de salud y medio ambiente a distintos niveles. Además también es profesor en el itinerario formativo de salud global del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Y allí a mi derecha al fondo está Alfredo Ollero, que es profesor de Geografía Física en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza y que se define como científico fluvial y medioambiental y activista en defensa de los ríos. Cuenta con diversos premios científicos en el ámbito ambiental y como activista en la defensa de los ríos. Y además es autor de centenares de publicaciones y es director de multitud de proyectos y trabajos de investigación en el ámbito fluvial de restauración y la gestión de los riesgos. Entonces, bueno, si os parece, la dinámica que vamos a seguir es que primero vamos a tener una primera ronda en la cual yo voy a plantear alguna pregunta a las personas que están aquí. Vamos a ir respondiendo. Ellos pueden interaccionar entre sí y luego vamos a tener una segunda ronda y tras la segunda ronda el público podrá intervenir. Y bueno, Gloria, como primera interviniente, como de alguna manera se ha visto, se ha traslucido también de la intervención, entre otras cosas, de Raquel, pero en general el sistema alimentario es uno de esos componentes relativamente frágiles sobre los cuales están actuando muchas dinámicas de esta crisis, entre ellas muchas que tienen que ver con la pérdida de biodiversidad y con el cambio climático. Y nos preguntábamos si era posible que en un país como España pudiéramos de alguna manera sufrir dinámicas de seguridad o problemas de seguridad alimentaria y cuáles serían aquellos puntos claves sobre los que esto incidiría y en qué medida sería más bien una cuestión de tipo cuantitativo, falta de alimentos o si estamos ante algún otro tipo de dinámica, la que podría tener que ver con esto. Bueno, una pregunta compleja. Voy a tratar de exponerlo lo más resumidamente que puedo. O sea, la agricultura es arte y parte, la agricultura es la ganadería del problema que tenemos. Vamos, solo por citar, realmente el sistema agroalimentario es responsable de un tercio de los gases de efecto invernadero, porque de la diapositiva que ponía él con Amazon, compramos muebles de vez en cuando, compramos ropa de vez en cuando, pero todos los días compramos alimentos. Y, bueno, entre la producción, la distribución y el consumo llegamos a ese 33% que es muy grave. Nuestro consumo, o sea, lo que por per cápita nos corresponde a nosotros como españoles, más o menos, es de 3,5 toneladas personas para un europeo medio. Y de esas emisiones de 3 toneladas y media de CO2 equivalente, 3 de las toneladas corresponden a la ganadería. Digo esto porque somos arte y parte, no solamente por la distribución, sino también por la producción y la dieta que tenemos. Pero aparte de eso está lo que él comenta, porque somos los grandes sufridores de estos problemas. Realmente, ¿cómo está afectando a la producción agraria y en qué medida corremos peligro? Pues hay estudios que muestran, por ejemplo, que en los últimos 50 años, la producción de cereales en Europa, donde estamos países del sur y países del norte, ha sufrido una merma del 9% por las sequías. O sea, ya estamos países donde llueve. O sea, estamos los del sur, pero están los del norte. Yo os puedo decir que en los últimos años, por ejemplo, en la provincia de Málaga, hay años que se ha sembrado trigo y se ha sacado poco más que lo que se ha sembrado. Esto no lo notamos porque realmente somos unos privilegiados en un mundo globalizado donde traemos de muchos sitios. Pero realmente hay un problema de producción que afecta al trigo. El aceite lo notamos más. ¿Por qué estamos notando más la sequía en el olivar, en el aceite, en los precios del aceite? Porque el aceite es un producto mucho más mediterráneo que es difícil de traer de otros sitios. Como no lo podemos traer de otros sitios, en fin, somos los grandes productores. Cuando baja la producción empezamos a notarlo. Y lo notamos de dos maneras. Por carestía, primero por acceso, que en fin, mucha gente está rebajando el consumo, porque realmente no hay, lo cual afecta obviamente al precio. Y de un aceite saludable la gente más pobre, pues evidentemente deja de consumir. El problema que nosotros tenemos es que estamos en lo que se llaman los elementos fondos de la producción, nuestros recursos naturales y nuestros recursos sociales que intervienen en la agricultura y la ganadería en un nivel pésimo. Y ahí va lo que el compañero climatólogo decía antes de cómo somos capaces de adaptarnos al cambio climático. Pues no vamos a ser capaces de adaptarnos al cambio climático si no cambiamos mucho de lo que hacemos en la producción, la distribución y el consumo. ¿Por qué? Pues porque, mira, nuestros suelos están hechos polvo. O sea, nuestros suelos están con una materia orgánica por debajo del 1, en muchos casos. ¿Esto qué significa? En el Mediterráneo, para que lo entendamos, nuestro pantano en gran parte es el suelo, es la materia orgánica que absorbe agua. Si los suelos están tan degradados, el suelo no tiene agua. ¿Por qué no tiene materia orgánica? Porque la agricultura química, de insumos químicos, se lo ha cargado listo de papeles. Tenemos cada vez menos agua y de peor calidad. Vale, tenemos unos suelos nefastos, muy erosionados, con muy poca capacidad de responder ante situaciones que se salen de la normalidad. Ahora, el tema de las altas temperaturas, por ejemplo, el cambio climático no solamente afecta porque haga de media algo más calor. Nosotros estamos perdiendo gran parte de la producción porque en la primavera, por ejemplo, viene día de mucho calor que, aunque después llueva la media anual, se ha cargado la floración. O sea, que es que tenemos un patrón que no solamente las medias, sino que en momentos muy claves de cuando están las plantas en floración, fructificando y tal, pues no pueden hacerlo. Si tenemos malos suelos y tenemos problemas de agua con un clima muy extremo y muy cambiante, tenemos una biodiversidad tremendamente afectada. Lo que nos puede facilitar la adaptación es las razas ganaderas tradicionales y las variedades agrícolas tradicionales. Y prácticamente han desaparecido. Nosotros hemos hecho ensayos con variedades tradicionales de trigo, antiguas, del primer tircio del siglo XX, que son las que tienen alta capacidad de adaptarse a la sequía. Hemos podido hacer los ensayos porque hay un centro de recursos fitogenéticos aquí en Madrid que te da bolsitas de 10 gramos. Eso es lo que hay de esas variedades. No están en la realidad. Estas variedades tienen alta capacidad de adaptación, pero para generar la semilla con la que pudieras cultivar, tardaría mucho tiempo. Pero es que además hay una legislación que favorece a las grandes multinacionales y a las semillas que ellos venden, por la cual tú no tienes prácticamente acceso a esa materia vegetal tradicional. Con las razas ganaderas, lo mismo, desaparecidas. Muy mala situación y son las que tienen capacidad de adaptación. Luego, un montón de biodiversidad salvaje que te ayuda a la agricultura y la ganadería, como pueden ser los polinizadores o simplemente los que degradan los residuos orgánicos, está también en una situación muy deteriorada. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo biológico está muy destruido. Pero ¿cuál es el otro elemento que está destruido? La agricultura familiar, la que es capaz de generar servicios ambientales y cuidar en mucha mejor medida el medioambiente y la producción. Está habiendo una sustitución dramática de la agricultura y la ganadería familiar en España por empresas que acaparan tierra, fondos de inversión. Eso casi no se ve, pero eso está ocurriendo y eso nos aleja de la solución porque no tienen intereses de garantizar la alimentación de la gente. O sea, son empresas que hacen inversiones. Si no protegemos la agricultura y la ganadería familiar, la ganadería de pastoreo, la gente que está en el medio rural, aparte de tener gente dando docinazos allá afuera, lo que tenemos es un grave problema de generar alimentos de calidad y cuidando al medioambiente. Y ojo, que no estoy diciendo que esa gente que está ahí afuera sea la que hace esa agricultura hoy, pero la agricultura familiar hasta ahora es la que se ha encargado de eso porque tiene una idea no solamente de producción, sino de reproducción. Este es un debate que no me da tiempo a desarrollar, pero bueno. Entonces, todas las patas que generan capacidad de darnos alimentos en este momento están muy dañadas y sintiéndolo mucho, eso es un riesgo que corremos importante. Gracias, Gloria. Gracias, María. Jesús, antes, bueno, en la sesión de ayer hablábamos de codependencia y esa es como una de las principales conclusiones que algunos de los múltiples enfoques, entre ellos el que se ha mencionado antes de una sola salud, pero también el de salud planetaria o el de salud global, otros enfoques, de alguna manera nos aportan. La idea de que el medioambiente es uno de los grandes determinantes de la salud. ¿Qué cabe esperar, entonces, de un mundo como el que se nos viene encima en función de algunas de las amenazas que hemos visto antes, no sé, como veranos cada vez más largos e intensos o incrementos en los niveles de contaminación? Buenas tardes y gracias a FUE, mira la que se ha encendida y a todas vosotras y vosotros. Bueno, esta primera pregunta, porque se han organizado dos preguntas, la quería plantear un poco de manera abstracta, respondiendo a esto que nos dice Pedro, pero teniendo un poco la visión de salud, porque para ponernos en esta dinámica de cómo impacta el medioambiente en la salud, tenemos primero que decidir qué es salud y aunque hace tiempo que esto la Organización Mundial de la Salud lo dice, yo creo que tenemos que tener ese concepto. Primero, la salud como algo en positivo, porque fijaos que casi siempre que hablamos de salud y medioambiente, estamos hablando todo el rato de enfermedad y medioambiente, de hecho yo mismo lo voy a hacer, pero espero en la segunda parte poder contestar. Primero, la salud es ese estado de alto bienestar físico, mental y social, no hay que olvidar ninguna de las tres esferas, y de alta capacidad de funcionamiento. Desde aquella vieja visión de la salud como la ausencia de enfermedades hemos llegado a esto. Pero aparte de definir la salud, nos importa lo que nos importa y tenemos que entender para llegar al tema de salud y medioambiente es cuáles son los determinantes de salud. Hay todo un conjunto de teorías que hablan en salud pública de cuáles son los determinantes de la salud, de qué depende nuestra salud, haceros la pregunta de qué depende la salud. Pues bueno, esto, como no tenemos diapositivas, hay un montón de esquemas preciosos que parten fundamentalmente del estudio de un ministro canadiense, que se llamaba Lalón, que hizo un estudio en 1974, bueno, el ministro no hizo nada, le hicieron el estudio y él lo presentó. Y entonces ya ahí planteó los primeros determinantes de salud y que salía que nuestra salud dependía poco de la genética, ahora somos más capaces de intervenir, pero seguimos dependiendo poco, depende poco, a pesar de que esto nos parece durísimo, del sistema sanitario y depende fundamentalmente de estilos de vida, de condiciones de vida, que Lalón no lo llamó así, y del medioambiente. Es decir, cuando analizamos de qué depende la salud de las personas y de las comunidades, ese análisis se hace a partir de lo que llamamos determinantes de la salud, que seguramente lo habéis oído hablar, pero lo marcamos como término rotundo de la salud pública, de qué depende la salud, de nuestros determinantes de salud, y diferentes modelos posteriores, pues el de Whitehead y Dahlgren, el de Tarlov, y diferentes modelos nos dicen, es que la salud de las personas y las comunidades depende fundamentalmente de nuestras condiciones de vida, de los estilos de vida individuales, pero sobre todo de las condiciones de vida, de esas condiciones personales, dónde vivimos, dónde trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo nos alimentamos, cuál es nuestro sistema de relaciones sociales. Por tanto, primer punto para entender todo esto es que nuestra salud depende de una serie de determinantes sociales, y esos determinantes sociales a veces se habla de buscar de las causas de la salud. ¿Qué hay detrás? Pues bueno, podéis entender que uno de los principales factores que influye en la salud de las personas y las comunidades es la renta, por ejemplo, y el conjunto de condiciones de vida. Por tanto, el marco de salud y medioambiente lo ponemos en ese marco de determinantes de salud. Además, los determinantes de salud ya intuís, la vivienda, cómo nos movemos, cómo nos desplazamos, cuál es la calidad del aire que tenemos y respiramos, el agua que bebemos, eso da lugar a enormes desigualdades e inequidades. Sabéis que en los barrios pobres de nuestro medio se vive muchos menos años que en los barrios ricos. Entonces, tenemos esos determinantes de salud en general, pero los ambientales que son muy importantes, porque las causas reales de la salud están fuera del sector salud y del sector sanitario. Las causas de la salud están en ese conjunto de condiciones de vida que tenemos. Bueno, que estoy en fase abstracta, esto cuando se explica con los esquemas de determinantes de salud, está muy bien. En esa evolución de los determinantes de salud, hay autores como Marcus Grant, que ya pone la estabilidad climática o las condiciones climáticas como uno de los factores determinantes importantes de salud. Hay varios esquemas en capas de cebolla, de qué depende la salud, de la genética, de los estilos de vida, del trabajo, de cómo me alimento, de cómo me muevo, de qué acceso tengo a los servicios sanitarios. Y al final están las condiciones de vida, qué vivienda tengo, etcétera, etcétera. Bueno, pues los últimos modelos de determinantes de salud nos incluyen, que no os pensáis que esto tampoco en la capa de cebolla exterior no era tan habitual, pues Marcus Grant nos dice, hey, biodiversidad y cambio climático. Por tanto, el medio ambiente es un importante determinante de salud, pero ¿cómo influye el medio ambiente en la salud de las personas? ¿A qué niveles? Pues fijaos, ¿cómo analizamos a veces la salud? Pues a través de la mortalidad y de lo que llamamos la morbilidad, que es cómo enfermamos. Pues los estudios de la OMS nos dicen que un 24% de la mortalidad, esto es lo más reciente que hay, depende de factores ambientales. ¿Eso cuántos muertos, millones de muertos al año son? Porque lo vamos a ligar con los de calidad del aire. Son unos 13 millones y medio de muertos. O sea, casi una cuarta parte de la mortalidad en el planeta depende de causas ambientales. El gran bocado se lo lleva la contaminación atmosférica, por supuesto, que se lleva siete u ocho, según qué estudios, de los cuales la mitad es por mala contaminación del aire interior en lugares donde no se evacúan los gases. Pero ahí tenéis que, ni más, resulta que el medio ambiente sí que influye en la salud, una cuarta parte de la mortalidad. Pero también se hacen estudios con enfermedad, porque con otro esquema que habéis puesto, la mortalidad es la cúspide de una pirámide, pero debajo está la enfermedad hasta llegar simplemente el malestar. Es una pirámide en la que la mortalidad está arriba. También se mide enfermedad. Eso se mide con unas técnicas estadísticas, que son los dailies, los años de vida ajustados por discapacidad. Pues también la OMS lo ha estudiado. Y dice, ¿cuánta enfermedad depende del medio ambiente? Pues casi también el 23%. Digamos que está en ese rango. Por tanto, podemos afirmar con ciencia y con evidencia científica que prácticamente una cuarta parte de la mortalidad y de la enfermedad que hay en el mundo es de causas ambientales, que son muy diversas. Una parte grande es la de la calidad del aire, pero otra sea los impactos de cambio climático a través de las temperaturas extremas, serán las grandes enfermedades que todavía existen por el agua no potable, 800 millones de personas en el planeta que no pueden beber agua en condiciones de salubridad, por el saneamiento, por la exposición a sustancias tóxicas, de tal manera que tenemos la gran parte que se debe a la mala calidad del aire, pero hay todo ese conjunto de factores. Y además de esos factores, evidentemente no se distribuyen de manera equitativa, hay grandes desigualdades. Entonces, igual que fundamentalmente se centran en las zonas más empobrecidas del planeta, por ejemplo, el sudeste asiático tiene ese impacto muy alto en calidad del aire. Y ese análisis se puede hacer con One Health, pero no es la única herramienta. Ahora se ha puesto de moda One Health y una sola salud, pero de toda la vida en salud pública, en los libros de salud pública que teníamos, había un capítulo que se llamaba Medio Ambiente y Salud. Por tanto, podremos hablar de Medio Ambiente y Salud, podemos hablar de salud ambiental, pero también hablamos, porque os quiero hacer este mapa de cuatro cosas, hablamos de salud global, que viene de la salud global, viene de la medicina tropical, que luego se enriqueció y se llamó salud internacional, y que con la globalización de personas y mercancías a lo largo del mundo, la llamamos salud global. Y también existe como forma de disciplina, The Lancet tiene monográficos de todo, o sea, que todas valen. También tenemos lo que llamamos salud planetaria, que es la que analiza el estado de la salud del planeta y cómo influye la salud de las personas. La One Health lo que tiene son los mejores esquemas y el mejor marketing del mundo, porque juntas salud animal, salud humana y salud del planeta, y te sale una intersección muy buena. Entonces, simplemente con esto deciros que hay diferentes visiones para analizar el impacto del medio ambiente y la salud, que no son solo One Health, aunque ahora es la que está más potente. También hay algunas revisiones críticas últimamente que dicen que con One Health estamos haciendo lo que hicimos siempre, pero con un hombre nuevo. Bueno, y yo en este primer momento solo os quería hacer este mapa de determinantes de la salud, y luego nos meteremos directamente en la segunda con los impactos del cambio climático, pero en forma positiva y de reto, no negativa, como hasta ahora. Gracias. Bueno, y Alfredo, ya por cerrar esta primera ronda, otro elemento que cabe introducir aquí es el del territorio, del paisaje que ya de alguna manera hemos ido transformando y hemos ido modificando con una intención supuestamente de ordenación, de estabilización de aquellas cosas que eran cambiantes y que nos generaban algunos tipos de problemas, pues el clásico canalización de ríos o este tipo de… pues la ordenación de la costa para el turismo, ese tipo de cosas. Y esto, pues, bueno, ha generado toda una serie de problemas, esta pretendida ordenación y estabilización y cómo hemos llegado a esta situación y, de alguna manera, cómo podemos recuperarnos de estos impactos. Bueno, gracias, Pedro, gracias a Fuen por la invitación y gracias por vuestra presencia. Como no tengo muy buena memoria, he traído chuleta también para no pasarme y un poco en la línea de la pregunta de Pedro, que ya la conocía, pues puedo desarrollar un poco. Efectivamente, hemos transformado el paisaje radicalmente, además, en las últimas décadas. Lo hemos ordenado, lo hemos estabilizado y el responsable, hay que decirlo con claridad, es el capitalismo, ni más ni menos. O sea, el capitalismo es codicia y consumo. Y hemos hecho las cosas así, por codicia y por consumo, hemos destruido, hemos destruido ríos, bosques, costas, nos ha robado, digamos, el capitalismo, territorios naturales, agua, escenarios visuales también, el propio paisaje en sí mismo, ¿no?, como era. Y luego ha ocupado cauces, ha ocupado playas, ha ocupado campos de dunas, ha ocupado humedales. En definitiva, bueno, pues estamos ahí, ¿no? Os llevo un poco a mi terreno, que son los ríos, lo que mejor conozco. Y creo que los ríos, aparte de ser un sistema de transporte, lo tenemos que ver así, un sistema que está en todo el planeta y que une los continentes con los mares, por eso son tan importantes, son excelentes indicadores de cualquier cambio, del cambio climático, del cambio global, de todo lo que está ocurriendo y también de esa presión enorme que tenemos, desde que podemos hablar de antropoceno, o capitaloceno, o tecnoceno, o como queramos, ¿no? Desde mediados del siglo XX, un momento en el que hemos dado una vuelta de tuerca fundamental en el desarrollo, el desarrollismo, y que nos hemos cargado prácticamente todo, ¿no? Entonces, los ríos los conocemos muy bien como funcionan en todo el mundo, están muy estudiados, y los mediterráneos yo creo que todavía más, los ríos de nuestro entorno, y entonces yo creo que son, bueno, indicadores muy buenos que nos están diciendo, porque están cambiando mucho y muy rápido, que algo aquí funciona mal, o que muchas cosas están funcionando mal, ¿no? Los ríos son agua y sedimentos, son también nutrientes, seres vivos, y las crecidas son las que trabajan para mover todo eso. Entonces, es fundamental, y en esto también iré un poco a cuando hablemos también de riesgos, que es otra cuestión que imagino que hablaremos, pues las crecidas son algo fundamental, son algo imprescindible, nos dan enormes beneficios, pero tenemos ahí un dilema con cómo solventamos los daños que nos generan. Entonces, bueno, pues tenemos ese antropoceno exacerbado, que lo que ha hecho es, en el caso de los ríos, dañarlos de diferentes maneras, los ha estabilizado, los ha envasado, o sea, los ha metido directamente en hormigón, los ha ocupado, los ha estrechado, los ha simplificado, los ha extinguido, hay muchos tipos de ríos que están extinguidos en este momento, o en vías de extinción, como por ejemplo los ríos trenzados del pie de monte de Pirineos o de los Alpes, que hace un siglo eran unos ríos maravillosos, o sea, ahora están extinguidos prácticamente, y los ha encajado, los está encajando. La mayor parte de los ríos del planeta está teniendo un problema ya muy importante de incisión, lo que llamamos incisión en geomorfología, que es que se están encajando, y esto implica también un encajamiento del acuífero y muchos problemas también para obtener el agua. ¿Cómo se han destruido los ríos? Yo destacaría seis grandes acciones que han tenido su mayor efecto en los últimos 70, 80 años, desde los años 50 aproximadamente. En primer lugar, el abandono rural y la urbanización, eso ha sido algo que ha cambiado todos los equilibrios en las cuencas fluviales. En segundo lugar, los embalses. Los embalses son los grandes destructores de ríos y los grandes destructores ambientales. Yo creo que no hay nada peor, no hay ninguna estructura que afecte más al medioambiente que los embalses. Son máquinas de perder agua por evaporación. En lugar de ser máquinas de almacenar agua, pierden agua y son responsables en buena medida de esa reducción de caudales que hemos tenido en las últimas décadas. Las sequías, desde luego, no se pueden solucionar con embalses, como ahora se pide, ¿no? Venga, vamos a hacer más embalses. El agua tiene que estar corriendo en los ríos y el agua tiene que estar en los acuíferos, no tiene que estar en los embalses. La tercera cuestión que querría destacar es esa política franquista de los embalses se acompañó de una política paralela de pinos y presas. Es decir, una política forestal absolutamente equivocada de, para que los embalses duren más siglos y no se aterren, no se llenen de sedimentos, llenar todo de pinos y presas, ¿no? Toda la montaña prácticamente de la península se llenó de pinos y presas. En el Pirineo, en un trabajo de investigación hemos contado más de 1.500 solo en la parte principal del Pirineo Aragonés y sin contar el Prepirineo, por ejemplo. Si extrapolamos eso, yo creo que en España habrá entre 20 y 25.000 presas de retención de sedimentos, que es de lo que estamos hablando. Que además son bombas de relojería, porque todo ese sedimento está ahí retenido y si pasa algo, como pasó en Viescas, por ejemplo, en el cambio de Viescas, pues puede saltar todo e incorporarse. Bueno, creo que he dicho tres o cuatro. Luego vienen las malas prácticas locales. Hemos hecho canalizaciones, encauzamientos, dragados, incluso hemos plantado en los cauces, plantado árboles en los cauces. Esa es una práctica que se está haciendo además actualmente. Y luego tenemos las modas urbanas. Las modas urbanas que son los parques fluviales, que son los por mis huevismos, voy a utilizar esa palabra que creo que es muy expresiva, que son los ríos urbanos, que ya no son urbanos, sino que son urbanales. O sea, los ríos están urbanalizados, no urbanizados. Son ríos domesticados, son ríos que son todos iguales en cualquier ciudad. Lo mismo que en cualquier ciudad encontramos los mismos comercios en las mismas calles, encontramos los mismos tipos de ríos. Es lo que llamaríamos los no ríos, los no lugares, como los aeropuertos o cualquier cosa que no importa donde estés, son todos iguales. En fin, y todo esto está provocado por todo lo que ha ocurrido en estas décadas. ¿Qué ventajas nos daba un río? Perdón. Un río que fluía libre, ¿no? Antes de que pasara todo esto. ¿Qué ventajas nos daba? Pues nos daba más y mejores alimentos, aire más sano, una buena conexión con el agua subterránea, como he comentado antes, menos temperatura, menos evaporación a nivel climático también, o bioclimático o microclimático, más complejidad hidromorfológica, nuevos hábitats, más biodiversidad, mayor fijación de carbono, menos contaminantes, menos especies invasoras, más playas, porque para el mar los ríos son imprescindibles, para la supervivencia del mar, más biodiversidad marina y, por tanto, más salud. Todo eso es lo que hemos ido perdiendo. Entonces, la ordenación del territorio que tenemos que tener, que tendríamos que tener, tendría que ser una ordenación del territorio básicamente medioambiental, pero seguimos teniendo una ordenación del territorio socioeconómica, basada en eso, ¿no? Y entonces, realmente no se está adaptando a los cambios y tenemos que cambiar también la forma de hacer ordenación del territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues, creo que hemos perdido mucho en estas últimas décadas y que, bueno, que tenemos que intentar recuperarlo. ¿Cómo recuperarlo? A ver, yo aquí hablaría de cinco patas por las que yo propondría, ¿no? Y, bueno, en el caso de los ríos sería para recuperar ríos libres, pero esto nos vale para recuperar cualquier tipo de ecosistema y cualquier tipo, digamos, de territorio que tiene que tener un equilibrio entre lo humanizado y lo natural, ¿no? Que es al final lo que tendríamos que intentar conseguir. Y esas cinco patas son el decrecimiento, eso fundamental, quiero decir, tenemos que cambiar el modelo y hay que decrecer. La educación a todos los niveles, la educación ambiental hasta la educación formativa, todos los tipos de educación, la educación. Hay que cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? Y luego, el cuidado de los procesos naturales. Que los procesos naturales sigan siendo naturales. Y hablo de cuidado porque no quiero hablar de conservación o de protección. Creo que el cuidado va más allá todavía, incluye todo ello. Incluye la conservación de los procesos, también incluye la protección, por ejemplo, las figuras de protección, ¿no? Pero creo que hay que hacerlo de una forma más global y más generalizada. No importa que no haya figura de protección. Todos tenemos que cuidar ese entorno, ¿no? Y luego la restauración. Tenemos que restaurar todo lo que hemos estropeado. Esa es una tarea fundamental. Y la quinta sería, la quinta pata, la gestión adaptativa. O sea, tenemos que gestionar el territorio, los riesgos, el medio natural, todo, pero de una forma circular, es decir, probando, comprobando, volviendo a planificar, de una forma adaptativa y continua, hay que hacerlo así. Entonces, bueno, una auténtica ordenación del territorio es lo que necesitamos. No necesitamos más hormigón, ya tenemos demasiado. Y luego necesitamos cambiar totalmente la forma de pensar y la forma de actuar, en definitiva. Bueno, hemos visto hasta ahora, de alguna manera, pues cómo algunos de estos grandes factores o amenazas que veíamos antes vienen influyendo en determinadas dimensiones, pues en la salud, en el sistema alimentario, en la propia ordenación y organización del territorio y cómo eso afecta al paisaje y a los procesos naturales. Digamos que ahora vamos a darle como una vuelta de tuerca, ¿no?, sobre alrededor de la idea de qué se puede hacer o en qué se está trabajando o cuáles son los ámbitos en los que podríamos incidir. En ese sentido, Gloria, pues hemos visto, ¿no?, has hablado de la problemática de la agricultura familiar, de la problemática del suelo y de otra serie de cuestiones alrededor del sistema alimentario. Y me pregunto, de alguna manera, pensando o, digamos, considerando que aún estamos, de alguna manera, a tiempo, cuáles tendrían que ser esos grandes cambios que tendría que sufrir el sistema alimentario, ¿no?, para asegurarnos una alimentación que sea no solo suficiente y en buenas condiciones, sino que responda a criterios de justicia social y de sostenibilidad. Bueno, nosotros desde Alimenta, como gente que nos dedicamos a pensar en un sistema alimentario ecológico, justo, en fin, todas estas cosas, estamos proponiendo, o sea, cambios en lo que es la producción, cambios en lo que es la distribución y cambios en lo que es el consumo. En la producción estamos defendiendo un modelo de producción que sea, obviamente, ecológico, sin insumos químicos y antibióticos, que se hablaba antes y tal. Por supuesto, la ganadería intensiva no puede ser. España tiene externalizados cuatro millones, casi cinco millones de hectáreas en otros países para proveerse del grano para la ganadería. Esto es un impacto en la alimentación mundial, porque no somos solo nosotros, ¿no? Porque, claro, esos piensos son alimentación también humana. Entonces, es un impacto brutal. No puede ser, no podemos permitirnos esto. Entonces, cambios en la forma de producir, como digo, hacia una agricultura ecológica, una ganadería ecológica de pastoreo, vamos a comer muy poquita carne. Eso significa dieta mediterránea a la antigua, la que teníamos, que es una dieta muy saludable. Estamos proponiendo, obviamente, este paso a la dieta mediterránea con alimentos frescos, no procesados y lo máximo posible de cercanía. Y digo lo de cercanía sin ánimo de matices xenófobos. En Cádiz puede ser tan cercano Marruecos como en La Coruña o en Lérida, Francia. O sea, que no con ánimo, porque eso no sería, desde mi punto de vista, admisible. Pero es cierto que la distribución, el transporte, tiene unos impactos brutales también. Eso estamos haciendo trabajo de la cadena alimentaria a largo plazo, porque está muy subestimado en los estudios cuánto realmente hay de emisiones y de uso de energía en lo que es el transporte de los alimentos. Entonces, básicamente, eso. O sea, no es tan difícil. Yo se lo digo muchas veces a los alumnos, ¿qué es que tanto nos cuesta tener una dieta mediterránea? O sea, con muy poca consumo de productos de la ganadería, pues realmente tampoco es tan difícil. O sea, es que es lo que hacíamos hace poco y estábamos tan ricamente, ¿no? O alimentos que no se han procesado, que tienen una carga química de energía y de todo, tremenda. O sea, no tiene sentido. Y, por supuesto, pues la medida de lo posible, alimentos que cuiden el suelo, que mejoren nuestros suelos, que mantengan biodiversidad, recuperar todo lo que es la raza y variedades tradicionales, que es fundamental porque es que es una diversidad genética que nos ayuda a adaptarnos. O sea, todo eso es importantísimo, ¿no? Y realmente creo que tampoco es tan costoso que lo podemos hacer. Ahora, en el tema ya social, ¿cómo nos dotamos de esa masa de personas, de esa población dedicada a la agricultura y la ganadería? Y aquí está lo difícil. La pregunta es si nos vamos a depender de grandes corporaciones para que nos surtan de alimentos. ¿Eso es seguro? Pues seguramente no mucho, ¿no? Es mucho más seguro tener a muchas familias produciendo alimentos en cercanía. Pero, claro, esas familias tienen que ser rentables y tienen que poder vivir de eso. Algo que le hemos robado en estas décadas, desde, bueno, sobre todo, la entrada en la Unión Europea, ni esto ha sido asesina. O sea, la caída de explotaciones familiares ha sido brutal. Y eso no puede depender solo del mercado, por dos razones. Uno, porque no garantiza precios justos para los agricultores, pero otra, porque no garantiza que todo el mundo pueda tener acceso a alimentos sanos. Entonces, nosotros estamos proponiendo que se estipule, bueno, pago por servicios agroecosistémicos, porque hay que pagarles y cuidan el medioambiente, porque eso son tareas reproductivas, no productivas, que antes se pagaban. Y ya el mercado no las remunera y hay que pagarlas. Y, como estamos entrando en un caos en el tema climático, ¿qué se garantice a estas familias, no a los duques de Alba, sino a las familias? Una renta básica en los años en que por sequía, por inundación, etcétera, etcétera, pierden la producción y, por tanto, ellos, igual que cualquiera, tienen que vivir. Si no, no hay relevo generacional porque no hay garantía de poder vivir de esto, ¿no? Y que se proteja también a las capas más desfavorecidas de la población para que, efectivamente, puedan tener acceso a alimentos sanos, al menos sin ser muy idealistas, en los comedores escolares y para las personas enfermas, por debajo de una renta, porque esto, al final, es lo que nos hace una sociedad sostenible, justa, viable también económicamente, en fin, todo lo que estamos persiguiendo. Entonces, en Alimenta, básicamente estamos proponiendo esto, estamos trabajando el tema de políticas agrarias para trasladar un poco esto también a las instituciones locales y provinciales, en fin, autonómicas y hacia arriba. Y, por otra parte, pues con mucha formación y dedicando una investigación potente a estos temas. En eso estamos. Y esa, un poco, nuestra propuesta va por ahí. Pero con números, con datos y, en fin, muy sólida, creo. Muchas gracias, Gloria. Seguimos un poco con el ámbito de la salud. Hemos visto ya pues esa diversidad de enfoques bajo la cual, de alguna manera, en cualquiera de los casos, el medioambiente se constituía en uno de los grandes determinantes de la salud y hemos visto a lo largo de las diversas presentaciones cómo esas alteraciones influían sobre esas alteraciones sobre el medioambiente en sus distintas facetas influían sobre la salud. Entonces, me pregunto, de alguna manera es una pregunta amplia, que qué podemos hacer desde el ámbito de la salud pública para mitigar, para adaptar, para trabajar sobre esa problemática con el objetivo de reducir esas cifras que mencionabas antes. Pues desde la salud pública, pero también desde una cosa muy importante, que es la salud en todas las políticas. Esto es una disciplina que hay dentro de la salud pública. Salud en todas las políticas, las políticas de urbanismo, de movilidad, de transporte, de alimentación. son políticas que tienen que ver con la salud y muchas del impacto positivo en salud ocurre a través de esa salud en todas las políticas. Pues yo voy a plantear una serie de retos que tenemos en materia de cambio climático y salud. Algunos son, todavía tienen una carga negativa, pero la mayoría que nos animen un poco. Entonces, bueno, primero, hay que implicar a toda la sociedad en que la crisis climática es una crisis de salud y de salud pública. Esto ahora nos suena fácil. Mañana se presenta el Observatorio de Salud y Cambio Climático, pero hasta ahora la crisis climática era la crisis de los osos polares, que está muy bien y hay que tener en cuenta y es una imagen icónica y un símbolo. Pero tener claro y cambiar el chip a que la crisis climática es una crisis que fundamentalmente es una crisis de salud es lo que tenemos que hacer inicialmente. El cambio climático, la crisis climática tiene un montón de impactos en salud. Ya hemos visto algunos, con Raquel y con José Miguel y con Juan, tienen un montón de impactos en salud de manera directa. los fenómenos meteorológicos extremos e indirecta a través de la alteración de los ecosistemas con la extensión de vectores y enfermedades o de los sistemas sociales o de la capacidad de trabajo en un campo a 53 grados o en un invernadero. De tal manera que la crisis climática es una crisis de salud. Esto ahora no es muy novedoso, pero hasta hace poco no lo ha sido y nuestro esquema y nuestro marco conceptual de la crisis climática era otro. En segundo lugar, y también en la alimentación se ha dicho, las personas más vulnerables dentro de cada ámbito y de cada sociedad son las más afectadas por esos impactos y esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando hacemos formación de personal sanitario en cambio climático y salud que tenemos, yo les invito a que se hagan la chuleta personal de las personas vulnerables y de los grupos vulnerables con los que van a trabajar. Sabemos las vulnerabilidades, fundamentalmente la renta, las más afectadas por pobreza energética son mujeres de baja renta en barrios pobres, las que más afectadas se van a ver por los impactos de temperaturas extremas seguramente también o vamos a pensar en las personas mayores que tienen varias enfermedades a la vez y que toman varios medicamentos y que viven en una vivienda mal aislada. Esa es la bomba de relojería de la mortalidad, por ejemplo, en olas de calor. Muchos medicamentos producen desregulación de los sistemas de control de temperatura y tienes varias enfermedades que se te pueden descompensar. Eres mayor y vives en un cuarto sin ascensor en la guardilla que además, como oyes los anuncios de Securitas Direct, no abres para ventilar por si se te mete en casa alguien. Esto es una broma pero es real totalmente y nos lo contaba Rafa Marrón, médico de urgencias del Hospital Miguel Serret. Por tanto, esa chuleta de la vulnerabilidad debe acompañarnos para poder actuar y estar preparadas y preparados desde nuestros ámbitos profesionales para trabajar con esas personas más vulnerables. Luego, lo ha dicho José Miguel muchas veces, la absoluta necesidad de la adaptación en salud. Mitigación y adaptación son las dos caras de la misma moneda de la acción climática pero si no mitigamos rebasaremos toda capacidad adaptativa por tanto, no podemos hacer nada pero hagamos lo que hagamos en mitigación ya hay impactos en salud y en otros millones de cosas que tenemos que poner en marcha. la gestión de riesgos la adaptación en salud es absolutamente fundamental a la vez que la mitigación y sin olvidarla. Luego, también os quiero decir que son esenciales los planes de prevención y los planes funcionan. Esto es un poco un éxito. Tenemos olas de calor como más precoces, más intensas, más duraderas, más frecuentes y más tardías. Precoces y tardías porque cada vez empiezan antes y acaban más tarde. A pesar de eso, el impacto en salud del calor en nuestro medio se ha reducido y eso ¿por qué? Salvo en un grupo de edad, en el grupo de edad de los 18 a 45 años que son personas trabajadoras y también los que se van en bicicleta a las 3 de la tarde con 45 grados porque no pueden dejar de hacer bicicleta un momento, ¿vale? Y son muy deportistas. Entonces, si los planes de calor funcionan a pesar de que quizás no están muy desarrollados, esto es un éxito que tenemos que considerar. Los planes funcionan, han generado la cultura del calor porque, claro, ¿cómo dice la canción? Cuando llega el calor, ¿cómo es la canción? ¿No se la sabe nadie? ¿Los chicos se enamoran? No. Cuando llega el calor, millones de infografías y de telediarios nos hablan de que bebas más agua, de que te refresques, etc. Eso, que a veces cae en el topicazo y que a veces vemos la foto de la playa acompañando una ola de calor que es un desastre, la foto que tiene que salir, estamos trabajando también en imágenes, es la foto del Sambur social ayudando a una mujer que está en riesgo de vulnerabilidad en una ola de calor. Esa es la foto que tiene que salir, no la playita con la ola de calor. Bueno, pues los planes funcionan, los planes estatales que luego van a las comunidades autónomas, a salud pública y que nos los transfieren a otros agentes, a los ayuntamientos. A mí me llega el correo, bueno, yo estoy suscrito a todas las alertas de calor y de frío pero porque estoy enfermo, pero a los ayuntamientos y a los centros de salud nos llegan los avisos de cuando hay una ola de calor y el coordinador del centro de salud puede hacer cosas pensando en su público vulnerable y en el ayuntamiento, los ayuntamientos, en el ayuntamiento de Zaragoza, si miráis temperaturas extremas en el ayuntamiento de Zaragoza, tenemos una retaíla de acciones, mejores o peores, a veces no todo muy bien hecho, pero que nos ayudan. Por tanto, atención, los planes funcionan, no se quedan en el papel y muchas de las acciones son útiles. Luego tenemos que utilizar de una vez por todas el poder de los co-beneficios en salud de la acción climática. Cada movilidad activa que tenemos en bici o a pie, cada reducción, o sea, cada renaturalización de la ciudad que se realiza influye sobre, tenemos unos esquemas muy chulos hechos, sobre todo los determinantes intermedios de salud y eso acaba favoreciendo teniendo beneficios directos en la salud de las personas. Al reducir la contaminación del aire hay menos enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Porque siempre pensamos en respiratorias. No, pero como ha dicho Juan, tenemos las cardiovasculares casi como causa principal de impacto o partos prematuros. Lo de los partos prematuros él lo ha contado, pero es algo que no se sabe mucho. Es decir, prematuridad y bajo peso al nacer, peor futuro para esa criatura siempre. Por tanto, si reducimos, bueno, no solo las olas de calor, la contaminación atmosférica, incluso el ruido, estamos mejorando y eso suponen co-beneficios directos en salud, que es mejora de salud de personas de comunidades y también un ahorro, un ahorro en todos esos impactos en salud que hay. Por tanto, ¿por qué no trabajamos para visualizar esos co-beneficios que la acción climática nos da, trabajando en positivo totalmente? Luego, en la comunicación también hay mucha evidencia científica de que comunicar el cambio climático en marco de salud es más eficaz que de otra manera. Las toneladas de CO2 todavía nos cuestan mucho a las personas, hoy se han dado aquí datos súper chulos, pero nos cuestan. Sin embargo, el bienestar de las personas, de las familias, el pensar, el comunicar la crisis climática como algo que influye negativamente en tu salud pero que a través de la acción climática puede mejorar, parece que hay varios estudios que dan más relevancia social y personal las comunicaciones que se emiten bajo un marco de salud. Por tanto, utilicemos el marco en salud. Luego, hay un papel muy importante de todos los sectores sociales pero nosotros trabajamos también por una parte con profesionales sanitarios y los profesionales sanitarios que es muy amplio, no son médicos solos, médicas, enfermeras, trabajadoras sociales, hasta el último eslabón de la profesión sanitaria en general o sociosanitaria mejor, pues es que tienen un poder enorme para la transformación y para reducir esos impactos. Nosotros hemos formado en temperaturas extremas y salud a 100 sanitarios en Aragón en los últimos años. ¿Sabéis lo que son 100 sanitarios sabiendo, entendiendo a la primera la alerta del ministerio sin tener que explicarles más y viendo que la alerta es roja y que algo tenemos que hacer con nuestro público vulnerable? Por tanto, ese es un papel importante y luego cuando vas a centros educativos o ámbitos de enseñanza también te encuentras proyectos increíbles y súper interesantes. Por tanto, le damos mucha importancia a los educadores, educadoras y al personal sanitario. Luego, algo que será muy importante es asegurar que nuestros sistemas de salud no fallan por los impactos climáticos. Es la famosa foto de un hospital en una inundación. Si los servicios de salud se interrumpen por los impactos climáticos estamos teniendo un severo problema. Entonces, los sistemas de salud tienen dos necesidades grandes. Hacerse resilientes también a los impactos del cambio climático para que cuando pones un centro de salud en la llanura e inundación del río no sería el primero, seguramente, ¿verdad que no? Y hay bastantes. Hay bastantes porque es donde tienes terrenito llano. Esto en el nuevo escenario climático a ver qué hacemos con ello. Y luego la descarbonización de los sistemas sanitarios. Los sistemas sanitarios del mundo emiten casi el 5% de las emisiones. Claro, el hospital Miguel Servet de Zaragoza es una ciudad de 5.000 personas. Entonces, tenemos también que descarbonizar, ¿no? Ya acabo, voy, no sé cómo voy, voy un poco. Y, bueno, salud en todas las políticas y luego a nosotros nos gusta mucho cuando trabajamos en salud comunitaria, esto es un poco abstracto, en salud comunitaria hay una cosa que llaman activos para la salud. ¿Qué será eso? Un activo para la salud es algo que hay en tu barrio, en tu zona, en tu ciudad, que tú sabes que te da salud. En un pueblo pequeño muchas veces es un activo para la salud la bibliotecaria del pueblo, que es esa persona que crea lazos entre las personas, hace actividades, pero también es que tengamos zonas verdes, el parque, el propio centro de salud, si tenemos una zona de actividades deportivas, la gente, sentimos que hay cosas que nos dan salud. No es lo mismo que recurso, un recurso de salud nos da salud, pero un activo para la salud además lo sentimos a la población. Pues bueno, hemos estado haciendo un trabajo educativo que es salir a mapear con chavales y personas adultas también los activos para la salud y poniendo las gafas del activo para la salud climática, que detectemos que hay en nuestro entorno que nos produce salud y que ligado también a la acción climática y que seamos capaces de potenciarlo. De esos diagnósticos también lo que buscamos es que se establezcan algunos compromisos y también algunas peticiones a las políticas públicas. Bueno, entonces como veis lo hemos planteado un poco en forma de retos para que salgamos un poco de este pesimismo que a veces nos inunda y que incluso que la crisis climática es una crisis de salud pública lo convirtamos en un mensaje y en un reto para la acción. Gracias. Pues, bueno, y ya por cerrar vuestras intervenciones dentro de esta línea, Alfredo, incidiendo un poco en lo que ya habías comentado y partiendo de este diagnóstico de un territorio profundamente transformado y organizado de una manera que muchas veces es verdaderamente poco adaptativa y poco, pues, me pregunto qué nuevas culturas o qué viejas recetas que ya teníamos en otros momentos o que podemos rescatar o conocimiento que podemos rescatar son los que podríamos usar para afrontar con algo de garantía este reto en términos de riesgos naturales que se nos viene encima. Bueno, voy a hablar un poco de riesgos y quizás no hay tantas recetas antiguas, igual hay que buscar recetas nuevas porque hay algunas cuestiones antiguas que casi sería mejor no hacerlas, pero, bueno, vamos un poco por partes. Tenemos impactos por codicia y tenemos riesgos por ocupación e inadaptación. En este caso, la buena ordenación del territorio que hemos empezado hablando antes, se tiene que dedicar precisamente a reducir impactos y a adaptarse a los procesos naturales para, de esa manera, mitigar los riesgos. Aquí un poco la adaptación va antes que la mitigación. En el caso de los riesgos, entonces, tenemos que ganar resiliencia. El objetivo al final es la resiliencia, la fortaleza y la capacidad de recuperación tanto del territorio como de la sociedad como del propio medio natural. Entonces, ahí yo creo que la forma de mitigar los riesgos es precisamente adaptarse a ellos en buena medida porque dentro de los factores del riesgo no tenemos que luchar contra los extremos e incluso tenemos que imitarlos. Si el río se quiere desbordar hay que dejarle desbordarse y así es como menos daños y menos problemas vamos a tener. Hay que imitar lo que hace el río que es en definitiva coger más espacio que es lo que tenemos que intentar hacer. Lo que tenemos que reducir es la exposición de bienes y personas y tenemos que reducir la vulnerabilidad en las zonas de riesgo. Eso tendría que ser la ordenación del territorio principalmente en ese ámbito. Normalmente en las clases de una asignatura que se llama riesgos naturales solo nos habla de siete principios de gestión de riesgo por ejemplo el principio de integración tiene que ir siempre junto con la gestión ambiental y con la ordenación del territorio el principio de adaptación que en mi opinión va adelante en este caso a continuación el de mitigación que sería necesario porque la eliminación es imposible el riesgo cero no existe por tanto solo podemos mitigar no podemos eliminarlo el principio de prudencia o precaución que es fundamental y que ese sí que lo podíamos heredar de nuestros abuelos porque lo tenían mucho más desarrollado el principio de durabilidad todo hay que hacerlo de forma continua y hay que actualizarlo continuamente un mapa de riesgos un análisis de riesgos se queda caduca queda obsoleto al día siguiente hay que estar continuamente trabajando en ello el principio de resiliencia como hemos dicho como objetivo y luego el principio de responsabilidad compartida esos principios son fundamentales en la gestión de riesgos llevándolo un poco como hago yo siempre a las inundaciones a las crecidas fluviales y tal hay que tener en cuenta que es el riesgo más frecuente en España y en toda Europa por eso solo hay una directiva en relación con el riesgo que es la directiva de inundaciones del año 2007 el tema es un poco lo que comentaba también antes como si las crecidas son necesarias para nuestra salud como las podemos compatibilizar con la reducción de sus daños y la verdad es que hasta ahora se ha hecho muy mal porque lo que hemos hecho ha sido embalses motas que son permeables y que lo que hacen es prolongar el tiempo de inundación canalizaciones dragados esas limpiezas que realmente son inútiles y contraproducentes y con eso que hemos generado hemos generado una sensación falsa de seguridad en la sociedad y que se metan más personas y más bienes en el río en definitiva estamos ante una versión fluvial por así decirlo de la paradoja de Jevons a más actuaciones que hagamos tenemos al final más riesgo porque se mete más gente porque confían en esas actuaciones entonces tenemos más riesgo y más daños en la siguiente vez porque esas actuaciones nunca son suficientes entonces tenemos ahí esa paradoja de Jevons lo mismo que hay otra en relación con los embalses cuantos más embalses hagamos más expectativas de consumo y más consumo de agua y por tanto no solucionaremos la sequía para la sequía no hay que hacer más embalses lo que hay que hacer es consumir menos o sea en fin es una cuestión compleja lo que más me molesta digamos después de años de investigación y tal es que la mayor parte de este tipo de actuaciones para evitar los riesgos y en el caso de las inundaciones es muy clara ha sido financiada por la administración directamente con dinero público y también me molesta mucho que la sociedad siga demandando de forma continua y a un 100% la limpieza de cauces por ejemplo como solución cuando científicamente sabemos desde hace décadas que no sirve absolutamente para nada pero es lo que sigue diciendo todo por eso digo que el buscar recetas antiguas y lo que opinaban a mí no me convence del todo los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad porque solo hacen relatos de los daños y nunca hablan de los beneficios entonces estamos digamos ante un panorama un tanto difícil o imposible pues para poder y luego me preocupan también las personas afectadas allí en el Ebro trabajamos mucho con en grupos de participación y en el proyecto Ebro Resilis por ejemplo con las personas afectadas por las por las inundaciones y lo que más domina es primero la desmemoria siempre la última que está pasando o que acaba de pasar ha sido la peor de las anteriores no se acuerda ya nadie y luego domina mucho el miedo el miedo a las pérdidas en definitiva estamos manejando exclusivamente el instinto de supervivencia desmemoria y miedo digamos que es el cerebro reptiliano básico que tenemos el que entra en funcionamiento por tanto no tenemos que buscar planes o intentar buscar soluciones cuando tenemos muy recientes o estamos viviendo el propio proceso extremo lo mismo que puede ocurrir con el volcán de la palma o con otras muchas cosas hay que buscar las soluciones en frío en frío por eso también proliferan los falsos mitos como eso de que hay que limpiar los cauces o que hay que limpiar los bosques otra cosa también en fin bastante destructiva y no tan efectiva como se piensa esa demonización que tenemos de la erosión que realmente es necesaria para que haya sedimentación en otros sitios y para que el suelo también se mueva aunque le cueste tiempo hacerlo y luego todas esas inercias y tradiciones que tenemos que son muy fuertes como esa expresión de es lo que hemos hecho siempre vamos a hacer esto porque es lo que hemos hecho siempre por eso te digo que no me convence porque lo que hemos hecho siempre quizás no sirva quizás no sea lo que debemos hacer entonces lo que creo que hay que hacer es pensar y cambiar la forma de hacer adaptarse imitar al medio natural entonces para tener digamos esta vida buena que estamos hablando en estas jornadas pues tenemos que cambiar muchas cuestiones pero sobre todo tenemos que conseguir más salud más naturaleza más diversidad y mejor gestión entonces vuelvo a las cinco patas que he comentado antes y otra idea también fuera de esas cinco patas que puede ser un poco la sexta es que la ordenación del territorio quizás sea buena hacerla en mosaico o sea desglobalizada en pequeñas superficies y tratando de redistribuir todo lo natural lo humano yo creo que eso es lo que hace la naturaleza por ejemplo o sea en el caso de los ríos los ríos más resilientes son los que son más complejos los que tienen más ambientes en cada kilómetro de río o en cada tramo los que son más anchos los que tienen más elementos entonces yo creo que eso lo tenemos que imitar y hacer una ordenación del territorio que sea que sean mosaico que no sean grandes superficies grandes monocultivos grandes plantas repoblaciones nada de eso hay que ir a lo pequeño a lo local y entonces mi idea final en esta línea es que creo que tenemos una oportunidad yo creo que al final sumando todo lo que hemos hablado a lo largo de la tarde es como para ser pesimistas o sea la cosa realmente está complicada pero realmente creo que tenemos una gran necesidad de generar puestos de trabajo y empleos para resolver esta crisis ecosocial o sea empleos ecosociales empleo verde si queréis le podemos llamar de muchas maneras pero empleo público empleo comunitario empleo cooperativo y yo diría bueno si fuera político diría un millón de puestos de trabajo harían falta para restaurar ecosistemas y para reeducar a la sociedad en muchos aspectos pero es que igual hacen falta claramente un millón de puestos de trabajo el gran problema para conseguir eso es que el capitalismo sigue aquí vale bueno esa es mi opinión bueno pues después de de ser conscientes de que una vez abrió los ojos el capitalismo seguía ahí el famoso relato pues si os parece podemos abrir ahora un turno de de pequeñas preguntas tipo tres preguntas para empezar vale os rogaría que hicierais la pregunta que que no fueran comentarios vale sobre todo para que dé tiempo un poco a intervenir al máximo número de personas posibles y para que pues los los compañeros y compañeras puedan intervenir despacio y no tengan que correr así que bueno por aquí es para Alfredo si por favor Alfredo ¿cómo debería resolver Barcelona el problema de sequía que tiene? además de si os parece vamos acumulando y acumulamos tres y luego damos paso a si hay más preguntas si no pues pasamos a por aquí había una pregunta no ah no no por aquí bueno me parece maravilloso lo que habéis dicho pero sinceramente poniendo los pies en la tierra yo que soy ingeniera y estoy con los ingenieros en el instituto de la ingeniería todo lo que habéis dicho no lo admiten entonces me planteo en cómo podemos hacer para empezar a abrir los ojos y cambiar las las formas de ver la vida me gustaría que me respondía ahí los tres gracias ¿alguna otra pregunta hay por ahí? nada bueno por aquí Martín quiero una pregunta para Gloria que has mencionado como una de las alternativas el pago por servicios ecosistémicos si no consideras que esa vía tiene como un reverso tenebroso y peligroso de mercantilización de ecosistemas que especialmente en países del sur global pues puede derivar en situaciones de colonialismo verde y bueno un poco la contracara de eso la sequía y los ingenieros la sequía a corto plazo no sé a medio y largo plazo tiene que adaptarse el tema es que hay mucha población pero hay que adaptarse hay que adaptar los usos lo mismo que digamos que ese mosaico que tiene que tener al final del paisaje es el que tendríamos que intentar conseguir entonces digamos que si queremos alinear las políticas las gestiones etcétera con el futuro que nos viene tendríamos que ir hacia eso pero claro está claro que es muy utópico muy idealista y muy difícil de conseguir a corto plazo pues yo no sé no lo sé o sea quizás desde desalación o desde digamos que en una situación de emergencia sí que habría que traer el agua de algún sitio pero eso nunca solucionará los problemas quiero decir que las sequías seguirán existiendo y entonces hay que buscar soluciones a medio y largo plazo a corto plazo realmente no no he puesto en fin es complicado esperemos que llueva se sacamos a la virgen de paseo en principio José Miguel yo quería añadir una cosa al hilo de la sequía de Cataluña lo focalizo ahí aunque hay otras de España que también tienen un déficit hídrico importante cuando uno analiza los registros históricos encuentra un periodo seco similar en el pasado es decir no es aunque hay registros de ciento y pico años pero hay documentación que plantea sequías similares o de mayor magnitud en Cataluña la diferencia ahora es el impacto que esa sequía de gran magnitud está causando si nos fuéramos al siglo XVII mucha menos población ya se hacían cosas mal pero el impacto no tendría nada que ver con lo que estamos viendo ahora que puede ocurrir si se sigue prolongando la situación y llegamos al verano sin agua suficiente por lo tanto esa es una primera reflexión que es interesante hacer lo he comentado yo un poco así sucintamente en mi charla estas cosas tan extraordinarias que estamos viendo si tiramos de archivo encontramos algunas similares en el pasado la diferencia ahora es como estamos absolutamente alterando y magnificando los impactos que eso provoca en nuestra propia sociedad por la manera en la que hemos ido construyéndonos gracias a la tecnología lo que queráis pero al final está claro que nos estamos causando más daño por haber evolucionado de esa manera esta sería un poco la idea igual respondo a lo de la ingeniería un momento también como quieras si te abundo luego algo si bueno en geografía defendemos la ordenación del territorio y en ingeniería más las obras las obras públicas entonces yo creo que la ingeniería todos nos tenemos que adaptar en geografía estamos adaptando el plan de estudios ahora y en ingeniería yo creo que también porque hay que adaptarse a unas situaciones que es nueva y que va a seguir cambiando entonces hay que intentar hacer una ingeniería para el decrecimiento y una ingeniería para la conservación y el cuidado de la naturaleza y no tanta una ingeniería del hormigón yo creo que es también una cuestión de adaptación al final la palabra que utilizaría para responder a todos es adaptación lo que pasa es que hace falta tiempo también yo has hecho una pregunta de difícil respuesta pero a lo largo de los años algo que ha pasado siempre en miles de foros ambientales que hemos estado de todo de ruido de cambio climático de ríos es que cuando alguien no tenía una respuesta para un problema como este decía dedicado a las educadoras ambientales eso lo tiene que solucionar la educación yo he estado en miles de charlas en que cuando los gestores y las gestoras responsables de algo no eran capaces de a través de sus propuestas de gestión resolver algo decían que lo tenía que solucionar toda la educación entonces yo me revelo que soy educador ambiental y hago la butat de decir no en absoluto y casi digo pues puestos a decir vota adecuadamente para que las políticas públicas pongan los marcos adecuados para que eso sea así por llevar la contraria a la educación tiene que solucionarlo todo siempre porque a ver considerando que la educación tiene que solucionar todo siempre vale o muchas cosas no podemos transferir de esa manera tan facilona las responsabilidades diferenciadas que todas y todos tenemos entonces ¿cómo cambiar a las ingenieras y a los ingenieros? no te doy la solución pero sí que creo que llega el momento de no echar balones fuera que nos ha pasado en miles de foros diciendo que la educación tiene que resolver todo aquello que los demás no sabemos resolver por tanto a lo mejor unas políticas públicas potentes y yo siempre digo antes que la educación votar votar bien no sé esto igual no queda bien pero unas políticas públicas que definan en la línea de los parámetros que se han estado contando aquí quizás sería en el marco adecuado para el cambio social también desde abajo y ese cambio social implica cambios formativos de mucho tipo cambios educacionales pero cambios sociales y cambios de entornos y de marcos ¿cómo vas a tener una alimentación sostenible? si mides los pies y si mides los metros de lineales en un supermercado que tiene alimentos no saludables poneros a medirlo las baldosas de supermercado vienen 60 centímetros podéis mirar las baldosas que tienes en cosas que son procesados etcétera el entorno determina nuestros comportamientos por tanto la creación de condiciones de vida y de entornos que te muevan y te den empujones en una dirección es necesaria entonces esos entornos se crean tanto por desde abajo un movimiento social que es capaz de moverse pero también desde políticas públicas adecuadas que se encaminen no voy a decir hacia la sostenibilidad que no ahora la palabra que se encaminen pues en algunas de las líneas que estamos diciendo aquí ya ves que no te ha respondido que es lo que quería hacer pero bueno o sí o sí que te ha respondido no sé bueno maricarme te digo nosotros hartos un poco porque la vida académica muchas veces es muy cerrada como sabéis uno se dirige a sus alumnos pero tiene poca trascendencia más allá generamos alimenta un poco con esta idea porque ahí nos juntamos investigadores de muchos ámbitos con una idea básica una de trascender nuestro campo disciplinar nosotros en esta asociación académica hay por ejemplo una cosa que buscamos es que hubiera gente del sector sanitario porque para nosotros llegar en la alimentación al sector sanitario era básico y a gente de la escuela de salud pública y a los nutricionistas entonces a través de ahí hemos abierto una vía de comunicación por lo menos para esos sectores hasta donde llegamos que bueno pues es un paso más pero es algo que se sale ya de la estricta vida digamos más académica y la otra vía está bueno son tres patas otra mejorar la capacidad de comunicación nuestra muchas veces que no sé si lo consigo pero a través de medios de comunicación más masivos y tal y la tercera ir directamente a realizar políticas públicas que puedan entender los grupos políticos porque es que algunas veces también pues hay como un lenguaje muy diferente unos tiempos muy diferentes y hacer desde nuestra desde lo que podemos lo mejor que podemos para llevar digamos poder llegar a estos entornos tanto políticos como digamos como sector sanitario como otros profesionales de la educación porque todos entendemos que es que es muy urgente o sea hay posibilidades yo no quiero en absoluto ser pesimista pero es urgente a la vez y entonces eso significa que la academia tiene también un compromiso más allá de lo que es la investigación y la docencia diaria ya cargamos con mucho pero como un poco más bueno yo sé que ellos también o sea aquí casi todos los que estamos estamos con esto y bueno respecto a lo que tú me preguntabas mi discurso digamos ha sido en el contexto de la Unión Europea porque si ya nos vamos a otros países incluso disminuir el consumo de carne según en qué sitio puede ser algo que no es aplicable pero claro dentro de la Unión Europea nosotros llevamos desde que se constituye y después cuando entra España se sigue con eso con unas subvenciones que son a la producción luego han cambiado y ya como que te dan la misma ayuda que tú venías de tenías antiguamente pero eran ayudas a la producción nunca 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 se ha puesto en entredicho de forma masiva que se dieran ayuda a la producción lo que se pone siempre en entredicho es que se den ayuda a la reproducción de los agroecosistemas de los ecosistemas y claro esto perdóname pero es un debate del ecofeminismo porque el feminismo el ecofeminismo dice que es que normalmente todo lo que es reproductivo ha sido absolutamente oculto ocultado ¿no? claro tú ahora dices mira si es verdad que la política agraria a la fuerza va a tener que seguir existiendo en la Unión Europea porque sin ese dinero no es posible que tengamos agricultura y ganadería bueno vamos a pagar algo la producción porque la producción de alimentos es un servicio agroecosistémico pero el resto de servicios también y dirijamos las políticas públicas a mantener bien nuestros recursos naturales mantener la producción de alimentos que además en el Mediterráneo en España la agricultura ecológica produce más en el secano que la agricultura que es la mayor parte de nuestro territorio que la agricultura convencional y apliquémoslo a las familias que necesitan ese dinero para mantenerse porque hay mucha gente en la agricultura que solo gastan inversiones eso es pagar los servicios agroecosistémicos para mí o sea eso es pagar los servicios agroecosistémicos para mí lo digo porque hoy y nadie se queja el 8% de la superficie está por grandes corporaciones pero cobran el 37 y pico por ciento de las ayudas ¿por qué? pues nadie lo sabe muy bien que mantiene son además todo regadío porque claro vienen de cuando se pagaba la producción nada de reproducción o sea servicios agroecosistémicos completos sociales ambientales y producción de alimentos y eso es lo que tenemos que reivindicar no lo que se está reivindicando donde hay un barullo enorme y mucha manipulación donde se ven muy pocos representados muchas de las familias de ganadería extensiva de agricultura familiar etcétera ¿cómo hacemos llegar esto? y ahí sí te doy la razón Maricarme porque el grave problema que tenemos es que muchas veces somos capaces de llegar con más facilidad al foro de los consumidores que a los foros digamos foros de agricultores y eso es un problema que venimos arrastrando de tiempo Bueno como mucho nos quedaría espacio para otra pregunta pero yo creo que si os parece podemos ir cerrando si no tampoco veía muchas manos levantadas más vale Bueno pues damos paso a otra pregunta pero tiene que ser cortita y de respuesta por allí por ejemplo Voy a ser muy cortita porque estamos corriendo Yo soy técnico y a veces he sido funcionaria ¿cómo soluciones el tope con el político? Yo sí yo sí que quiero manejar una ordenación del territorio de otra manera ¿cómo hacemos? Yo no es una pregunta es así una reflexión que me surge mucho ¿no? que es en estos tiempos en los que se habla tanto de la inteligencia artificial creo que teníamos que reivindicar la inteligencia natural como realmente como solución y como concepto a trabajar y a y a comunicar muchísimo o sea porque es desde ahí desde donde está la solución creo que no sé que que tendríamos que desde todos los ámbitos cada uno desde donde le toque pero trabajar mucho ese concepto pasa por allí el micrófono y y micro contestación micro contestación no más que nada yo creo que hay una pregunta hay otra por aquí fabricar un litro de coca cola consume 70 litros de agua y un litro de cerveza entre 5 y 10 lo tenemos claro la pregunta a gloria gloria como le explico yo a un agricultor manchego que tiene 40 hectáreas de viñedo un agricultor que tiene que dejar de cultivar vino como vid para ponerse a hacer una granja familiar en la mancha es muy complicado a lo mejor si a ese agricultor le empezamos a poner médicos cerca crees que si le ponemos médicos escuelas hospitales ferrocarril que me parece que es el gran reto de este país mallar el país no crees que a lo mejor si se estaría dispuesto pero es muy complicado un agricultor que recibe la PAC en su cuenta y se va a la cuenta de VAS Singenta Maser Fuson y Yondir micro contestaciones por favor empiezo por allí yo creo ahora te hablo desde la restauración fluvial donde mejor restauración fluvial se ha podido hacer es donde ha habido unos técnicos de la administración que han conseguido convencer a sus políticos de que había que hacer restauración fluvial y lo han hecho muy bien entonces los técnicos de muchos sitios confederaciones gobiernos autonómicos etcétera con los que se ha trabajado agentes de naturaleza etcétera nos han avisado muchas veces de impactos de muchas cosas yo creo que se ha evolucionado muy bien en esa línea y que hemos avanzado mucho en los últimos 20 años de bueno trabajando juntos desde el ámbito científico y técnico el ámbito político no quiero ni hablar de él pero porque además donde ha funcionado eso es donde el político no ha podido no ha hecho digamos bueno ha dejado a sus técnicos actuar y entonces se ha trabajado bien se trabaja bien así entonces yo echaría de menos una agencia ambiental en España por encima de y que estuviera un poco fuera de de la política o fuera del ministerio y echaría de menos también un partido político que fuera ecologista que fuera fuerte no sé me parece que no hay no hay caldo de cultivo tú lo de la agricultura yo sería volver a bueno lo de la agricultura o sea lo que va a dejar finalmente que la gente se quede en el campo es que sea rentable y efectivamente como tú dices una gran parte de su rentabilidad se va a pagar al sector industrial para pagar los insumos y tal pero es cierto que también es que tenemos unas leyes que creo que fuera del mundo agrario no se conoce que te impiden muchas veces ser rentable para los viticultores sería esencial compostar los residuos de las bodegas los residuos está prohibido en España o sea es un recurso tuyo que son los nutrientes porque el vino aparte de agua tiene es aire no tiene nutrientes pues no puedes cerrar el ciclo porque te lo impide la ley por leyes antiguas para proteger las alcoholeras y todo esto estamos la agricultura y la ganadería es verdad que hay un cabreo que realmente está muy fundamentado en una serie de disparates desde el punto de vista legal ese no poder utilizar las variedades tradicionales es simila ¿por qué? pues porque llevamos 50 años 60 de lobbies brutales que impiden que tú dejes de comprar los insumos al sector industrial ¿sabes? entonces hasta que no logremos eso bueno lo único que lo puedes paliar como he dicho antes es por ayudas que vayan a pagar los servicios agroecosistémicos y poco a poco podamos encauzar eso pero políticamente y legalmente es que es de la noche al día por eso solo admite como el ministerio y Bruselas y tal a ciertas entidades que son puro lobby de ese modelo el resto no existe no sé Jesús si quieres decir algo más no porque la pregunta de la administración es muy complicada aparte de lo que ha dicho Alfredo pues tú sabes que en ciertos marcos y en ocasiones se puede hacer muy poco de vez en cuando pues llega un ayuntamiento y tú eres técnica y dice que no que zona de bajas emisiones no y tú puedes hacer informes y tal bueno pues ser una mezcla de un poco pesada una parte pero es poco eficaz o sea que realmente ahí no te sé decir cuál es la estrategia porque a veces encuentras muros muy potentes desde los marcos políticos por ejemplo en mi caso de un ayuntamiento y es muy complicado para las técnicas y los técnicos no sé ser pesados buscar nosotros hacemos muchos trabajos a veces en la sombra transversales con otras áreas que funcionan bien y trabajamos con o sea somos de la educación ambiental pero que nos llaman de infancia que nos llaman de juventud que nos llaman de tal y entonces como que vamos un poco ahí tejiendo algunas redes de complicidades que te permiten hacer proyectos pequeños pero es verdad que a veces frente a decisiones políticas muy claras y muy rotundas es muy difícil que tú desde lo técnico puedas hacer no sé y al revés tampoco muy de acuerdo muy de acuerdo bueno pues si os parece acabamos aquí y nada pues muchas gracias por vuestra asistencia y participación muy de acuerdo muy de acuerdo muy de acuerdo muy de acuerdo